Esta mañana, Alejandro Ormenta y su servidor Miguel Barbosa nos reunimos para hablar de nuestro Estado. Tenemos una profunda preocupación por una realidad que oprime a nuestros paisanos, a nuestras paisanas. Estamos participando en un proceso interno de Morena para elegir a su coordinador estatal de organización. Pero tenemos una prioridad por sobre todo, López Obrador. El proyecto de López Obrador es prioridad por sobre todas las cosas. Por eso es que el senador Barbosa y su servidor hemos decidido hacer equipo, porque sabemos que somos los aspirantes a esta coordinación con mayor potencial. Ambos somos poblanos, conocemos el territorio, conocemos la geografía y conocemos a los poblanos. Hemos vivido en Puebla y hemos servido a Puebla. Por eso sabemos y reconocemos el trabajo que la dirigencia nacional está haciendo para lograr la unidad de los poblanos y de nuestro partido. También reconocemos con claridad el trabajo que en Puebla realiza la dirigencia y el Consejo Político Estatal. Es muy importante la unidad. La unidad de toda la sociedad en el país y hablamos del Estado de Puebla. Es muy importante que Morena sea un partido incluyente, sea un partido abierto. Nosotros nos sentimos muy bien tratados por Morena en el Estado de Puebla y por Morena a nivel nacional. Estamos seguros que el esfuerzo de los poblanos hará que se transforme nuestro Estado. Estamos haciendo equipo por Puebla, estamos haciendo equipo por Morena y estamos haciendo equipo por Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ganar la batalla. Vamos a ganar la batalla.